O sea, ¿todos los mostrancos que están aquí son suyos? Los de aquí, sí. Gracias. ¿Por qué no vive aquí? Yo no sé cuántas multas tenga que pagar usted, porque ahorita ya dice que 4, 5, 6 mostrancos de 6 cajones son suyos. La vez pasada venimos y le dijimos que guardara estos... Y no están guardados, siguen afuera. Ahí hay otro, de hecho están quitando otro, y otro que usted metió allá, señora. No, yo no metí ninguno de ellos. Yo la vi meterlos allá, ¿me está diciendo que soy un mentiroso entonces? Sí. Perfecto. ¿Alguien filmó cuando estaba metiendo allá los mostrancos a propiedad privada que no observaban? Perfecto. Tenemos un video donde usted está diciendo que esos mostrancos son suyos, y ahorita le vamos a hablar a la patria para que se la llevan al juez cívico con este mostranco y pague su multa. Dado caso de que no pague su multa, va a ser detenido un par de horas. ¿Listo? Pues estamos aquí otra vez en la unidad de independencia, con la misma señora de la vez pasada. La doctora Rosa María Padilla. Ya se presentó. Muchas gracias. La doctora Rosa María Padilla, que está defendiendo un par de mostrancos, ya quitó unos de un cajón de ahí abajo, y ahorita que estábamos quitando esto, está defendiendo otros mostrancos. Pues a ver, ¿ahí me escuchan más? Entonces le vamos a hablar a la patrulla para que se lleve, pues, desgraciadamente a la señora que está infringiendo dos veces a la ley. Ya le habíamos dicho la vez pasada. Hemos dicho que guardara esto. Sí, sí pueden. ¿Quién está pidiendo la patrulla? Ok. Ahorita que llegue la patrulla, pues la van a remitir. Porque, pues, aparte tenemos, este, videos desde la vez anterior. No, 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 espérense, ahorita va a venir la patrulla y lo aclaramos, en el cívico. ¿Listo? Sí, no, no. ¿Puedo ir? Yo tengo que ir a trabajar. Es que no es voluntario. Ya tiene que pasar. Si usted lo está acreditando, tiene que acompañarlo. Sí, doctora, en este caso... ¿Y con la patrulla, entonces? No, no podemos ir a este... Ah, bueno. Es que si usted se mete, ya no va a salir, ya los conocemos. Bueno. No es la primera vez que sucede. Te lo regalo, para que vendan más. Digo, ya le hablamos a la patrulla, vamos a... No, pues, no la podemos sacar de su casa. La general de que ya se la sabe. Pues aquí la... La típica gandalla. La doctora Padilla. La típica. Se la recomiendo que vayan a consulta con ella, pues se dan cuenta de su ética y profesionalidad. Nos prometió la vez pasada guardar esto. Este... Pues, ya me quedo yo con el mostrenco, lo vamos a llevar a la delegación. Ya no quiso, cívico. Pueden checar los videos de la vez pasada que venimos. No sale la misma señora peleando por el mismo tubo. Así que... Ahí es la que puso todos los tubos. Bueno, ya tenemos su nombre. La señora se presentó ante ustedes. La doctora Padilla. Ella es la que organizó todos los tubos de la... Rosa Padilla. Ahí se presentó solita en el periscope, no se preocupen. Entonces, la doctora es la culpable de que todos estos tubos que había aquí... Este... Pues, ni modo. Les cobró, me dicen que les cobró también. Estos son los vestigios de los tubos de la vez pasada que quitamos. Aquí ya nada más quedan un par. Son estos tres. Marros. ¿Quién tiene marro? Aquí adelante hay dos con marro. Hay que volarlos con marro. Son de PVC con concreto, pasando el coche de negro. Pero deja que ya se... ¿Ya viene la barrigada a completar? Sí. Este... No, esa señora organizó, por lo que me dicen a todos los vecinos, para poner los tubos y les cobró. Muchas gracias, vecina. Qué bueno que apoya. Este... Ella organizó poner todos. Sí, ahí... Este... Para que recomiendan a la doctora. Que vean cómo se maneja, ¿no? En fin. Ya no quiso ir al cívico. Desde la vez pasada. Este... No sabemos si renta los lugares o si se les vendió la exclusividad. Desconocemos. La vecina nos mencionó algo de que estaba vendiendo los lugares, pero... Desconozco en realidad. Así no... No puedo aseverar eso. Vamos a pedir una grúa. Ahí también, si alguien me puede solicitar una grúa. Estamos otra vez... En la unidad de independencia, en la calle de Zarco. Ya habíamos estado aquí. Tenemos una... La misma camioneta de la vez pasada. Una Jeep Compass. De Dental Integral Consultorio. Que ya discutimos con ella la vez anterior. Placa 450 ZCS. Otra vez en la banqueta. Entonces, si alguien nos puede mandar una grúa. Este... Y pues también... Con estos operativos de vecino cochino. Es una unidad muy bonita. De los 70, 60. Y vean... Basura. Basura en exceso. Vamos a seguir trabajando. Este... Vamos a liberar. Me están llamando por acá. Si pasa algo más, periscopiamos de nuevo. Buenas tardes. Otra vez. Poder Antigandalla. Magdalena Contreras. Desde la unidad de independencia. Tienen aquí un show desde la vez anterior. Ya estamos retirando. Cadenas. Tubos. Tubos de PVC. Todo lo que estorba la vía pública. Estamos retirando y liberando para que los coches se puedan estacionar. Ya habíamos venido. Nos faltó un tramito. Mucha gente nos... Mucha gente nos había dicho que viniéramos secuestantes. No tienen permiso de la delegación, ¿eh? No tienen permiso de la delegación. Están en vía pública. Tenemos permiso. Nada más que el señor que tiene el papel no está. En vez de que se pongan a tapar toda la pinche bola de hoyos, vienen a joder. Pero nosotros no somos de la delegación, señora. No. ¿De dónde son? Vecinos de la Magdalena Contreras. Ah, ¿sí? Pues nosotros tenemos permiso de este. De todos los tubos de aquí. Ajá. No existe permiso, señora. ¿Quiere que le dé la ley que dice que no se pueden poner esos tubos? Hay permiso de la delegación, pero el señor que tiene el permiso no está. No existen permiso, señora. No somos de la delegación, señora. ¿Por qué se ponen a tapar todos los hoyos que hay en la calle? No somos de la delegación, señora. Eso le corresponde a otras personas. Bueno, llevaba como 30 segundos mi periscope y este. ¿Aquí se dio el permiso de poner los tubos? No hay permiso, señora. No, no hay permiso. Hace años nos dieron el permiso de poner los tubos. ¿Es que es por opción que no existe tu permiso? Sí, no, es vía pública. Evidentemente es vía pública. Digo, vemos el poste como está fuera de la propiedad privada. Propiedad privada es del otro lado. Estábamos totalmente acá. Sí, siempre dicen que hay permiso. Siempre sale alguien a reclamar. Digo, mi periscope llevaba 20 segundos. Es lugar de riesgo, de choque. Siempre. Por eso usualmente intentamos venir bastantes personas porque aquí sí es conflictivo. Más, Cáceres. Este es el gasto de nosotros. No, mire. No sé, es vía pública. Es la vía pública. ¿De dónde, dónde? De la Governación Magdalena Contrarias somos vecinos. Ajá. Somos vecinos de la delegación. ¿Qué? Estamos liberando la vía pública porque hay mucha gente que estorba con cosas. ¿Ya liberamos todos los de allá arriba? ¿Ya vio? De allá atrás, ahorita vamos a intentarlo Porque eso es complicado Pero ya dimos toda la vuelta, si se da cuenta Ya quitamos los tubos, ahora toma este trámite Qué bueno señora Así como usted hay gente muy consciente y hay gente que no Y hay gente que no Sí, pero le vendieron un pedazo de calle Porque si se da cuenta es calle Pero pues, seguimos aquí trabajando Gracias ¿Alguien trae? ¿Pueden llamar a la patrulla? Y va a pagar los 10 minutos por cada uno de los truencos Lo digo, pues no para perder el tiempo ¿Ya están grabando detalles? No, 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 no De hecho estamos trabajando señora Sí, pero ¿por qué van a necesitar esto? Porque no estorban Estorba desde luego, porque están poniendo una cadena Y no permiten que la gente se estacione libremente Entran, entran la gente Sí, tiene que entrar la gente Buenas tardes, pues estamos terminando la brigada aquí en La Magdalena Contreras No sé quién conozca esta unidad Unidad de Independencia Quitamos de aquí tubos A más no poder, pero ya por fin Está totalmente liberada casi toda la unidad Aquellas personas que nos habían dicho Regresen, que faltaron los tubos Ya quitamos esos tubos Nos faltan un par más Que lo vamos a hacer otro día Porque pues también Es bastante complicado quitar tanto tubo, ¿no? Aquí tenemos ya el final de la brigada Y queríamos reportar estos tres cochecitos en La banqueta Mazda 166 WLZ Un Volkswagen 589 XZA Y un Chevrolet MGT 5683 Que ya se balizaron sus cajones Y todo, ¿no? Bonito Aquí están los negocios, ¿no? Para que les marquen y les expliquen Que no se pueden estacionar en la banqueta Vamos a quitar estas dos Les enseñamos nuestra Autodenominada Autimostrenca 2 Atascada de tubos, ¿no? Toda la gente que Que dice que no trabajamos O que Para que vean la cantidad de tubos Listo Pues ahí, muchas gracias a Don Martín No, la La doctora se escondió Ya no Ya no quiso que la remitiéramos Estamos tomando un break Porque hace mucho calor Tomando tantita agua Muchas gracias por las felicitaciones La delegación Magdalena es su casa Y esperemos que Cuando vengan encuentren dónde estacionarse Buenas tardes Este es el último Periscope del día Aquí ya vaciamos la Antimostrenca 2 Estamos aquí Dejando el vestigio de todo lo que recogimos Como 100 kilos de cadenas Y desconozco cuánto es de De tubos Los tubos están llenos de concreto Bastante pesadito Y hacemos este Periscope Para que vean que lo estamos entregando A la delegación Aquí está la camioneta de la delegación Este es un depósito de la delegación Magdalena Contreras Este Todo un tiempo informa Si algún vecino quisiera venir a reclamar La delegación Tiene sus mostrencos Gracias por seguirnos La delegación Magdalena Contreras Es su casa Hasta luego